Hola y bienvenidos a otro episodio más de Bioshock y como estáis viendo lo dejamos aquí habíamos matado al que nos pidió el encargo que primero nos había traicionado vale tenemos que ir a la batiesfera ahora accionar y nos tenemos que ir a nepas nepas tus aquí la salvamos a todas las little sister que había las tres que nos proponía las tres eso sí con muchísimas muertes pero es que los big daddy son súper bestiales y por eso nos cayó la del pulpo no me acordaba de que fuera tan difícil Bioshock bueno aquí hemos llegado me da la sensación de que me bajó algo la vida pues sí vale perfecto un botiquín vale o sea tenemos que ir a por Ryan veo que Cohen ha perdido su toque si lo hubieras conocido cuando cuando solía creer en el trabajo en la lucha y ahora se pudre en ese infierno a la espera de que alguien le diga que sigue siendo genial supongo que por eso te dejó vivir no necesitamos otra para no sé es que no tenemos salida que narices vale 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 aquí tenemos tres big daddies eh no quiero esto creo que viene por aquí eh mira 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 ya estamos vamos uff a ver lo que voy a hacer es ponerme la telequinesis a ver si puedo coger las botellas las botellas eh 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 ¿dónde está? va va ¿dónde está? Vale Míralo Es que con estos es muy difícil porque O te los cargas justo En el momento o O no puedes con ellos Voy a intentar a ver si así No le hago No se puede hacer teletransporte Motiquín A ver Ryan Industrial ¿Puede sentirlo verdad? Andrew Ryan Es lo que te gusta ¿Eh? ¿En dónde? ¿Las abejas? ¿Las abejas? No, eso no Las abejas No, eso no Es que no sé Hágase tu voluntad ¿Cuál utilizar? De verdad ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ni idea Debió ser que había aquí algo de Esto que quema No me sale el nombre Aquí lo veis Sí A ver Coger lanzador químico La voy a palmar Te acabo de ver Te acabo de ver Lo que voy a intentar Lo que voy a intentar es Cargármela Al principio Conseguíamos un montón De munición Le va a aparecer justo detrás Vente Tapaseo Tapaseo A la gracia es majo Tiene perlas para curarme Eh, 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 eh Mejor vientos Y así Nos saltó la A ver Aquí hay cositas No veo ninguna de Esta es de Banco genérico No No es esta la que buscaba Vale Jeringuilla de EVE Manguera Me he pasado la tarde Tratando de acercarme Lo máximo posible A la puerta de Ryan Sin montar un numerito Lo tiene todo Muy bien protegido Es imposible Colarse allí dentro Todo lo que saqué Por las molestias Fue el ojo peludo De uno de los amigos Splitter de Ryan Ese es el premio Que consigues Por intentar burlar Al mejor ingeniero Electro técnico De nuestra generación Acabo de oír a una Hablar por ahí No la oís Va, supongo que la oigáis Como yo No, 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 no A ver Listo Vale, a ver Inventar objetos Inventar objetos No me deja más No, es que de eso no quiero nada Vamos a cargar Vamos a cargar A ver Un gusano Madre mía Pero mira a tu alrededor Esto está hecho Una auténtica convención De gusanos Todos tenían Madres Padres Gente que los quería Se casaron Se tiraron A sus mujeres ¿Qué te hace pensar Que eres diferente? Todavía no he elegido Un hueco para ti En la pared Qué majo Dime si tienes alguna preferencia Nunca he matado a un hombre Mucho menos a un amigo Pero a eso han llegado las cosas No sé si matar al señor Ryan Detendrá a la guerra Pero sé que no acabará Mientras ese hombre respire Tuve que ponerme en plan Ley de la jungla Con ese bruto asqueroso Durante tres semanas Hasta que al final Me desveló Cómo llegar hasta Andrew Ryan Genera una sobrecarga simpática En el núcleo armónico 3 Así de simple Ahora no queda más Que averiguar Qué diablos es una sobrecarga simpática O ya puestos Un núcleo armónico 3 Pan comido Para un técnico electricista Una lástima Que yo diseñe zapatos de mujer Iré a ver a los mecánicos Que quedan vivos En el control de pérdida de calor A ver qué puedo Son sacables A ver Vale Que propio de todos los parásitos Que han tratado alguna vez De ocupar el lugar de otros Podría explicarte la ciencia Que hace imposible Lo que intentas lograr Pero eso sería como Tocar Mozart para una rana Voy a intentar conseguir Algo más de dinero ¿Cuál es la diferencia Entre un hombre y un parásito? Un hombre construye Un parásito pregunta ¿Dónde está mi parte? Un hombre crea Un parásito dice Te vi, te vi, te vi, te vi Un hombre inventa Un parásito dice Cuidado, no vayas a ofender a Dios No me dan ni un botiquín ¿Eh, macho? O bar, contaos Solo te estás poniendo peor las cosas A ver No, esto fue A los que Registré Ryan Por aquí Por aquí, sí Raptor está volviendo a la vida ¿No oyes como mientras hablamos Recuperan el aliento sus pulmones? Sí, sí ¿Las tiendas vuelven a abrir? ¿Las escuelas huyen con los pensamientos de jóvenes mentes? Mi ciudad vivirá Mi ciudad prosperará Como una cabra Y cuando llegue Y cuando llegue ese día Usaremos tu lápida Para pavimentar calzadas Un Big Daddy Vale, tenemos que ir por ahí Tenemos que ir por ahí Mucho cable veo yo por aquí ¿Qué coño es esto? Botequín Vale No, no Cárgatelo, cárgatelo tú Ah, mira la Little Sister Está encima de él ¿Y si intento cogerla a ella ahora? No puedo No puedo No, ¿verdad? Quítate Cae de lógica Que No puedo Tantar un Big Daddy Joder, macho Es que he hecho La mierda La granada Y me doy a mí Pero es que se me pega El Big Daddy Como una puta lapa Echaré primero la granada Y luego intentaré Pareció ver ahí un arma No, la de proximidad no Termodirigida Sí Bueno, tranquila Pero si yo morí con él Tonta A ver, vamos a intentar Llegar a la Little Sister Como sea Hay que llegar a ella Eh Me pierdo Me pierdo Menos mal que tengo la flechita Porque si lo tengo que hacer Sin flechita La Little Sister Ya está perdida A ver, corre Pensé que no me iba a matar Ay, pluvita ¿Cómo que me envías A una pequeña Para que me ayude Ah, vale Hija Madre mía A ver, anda uno por ahí Tito la pistola A ver, aquí hay cositas Se me ocurre que a Fontaine No le ha supuesto un gran inconveniente Su propia muerte En Nochevieja Sus horribles Splicers Salieron en tromba De los albergues Para pobres Y asaltaron Las proverbiales Barricadas Los muertos Se pudren en las calles Y los ciudadanos De a pie Hacen largas colas Para conseguir plástico Cualquier cosa Con tal de mantener A raya A la churra Vende Vende ¿Qué pasa? ¿Me estás diciendo? ¿Pero cómo gasté las balas? No lo entiendo Solo voy a tener que mirarlo Te lo juro que pensé que tenía balas ¿No tengo? ¿No tengo? Sí, claro Más por culo Anda otro por ahí Ahí Viene uno por ahí Vale, el problema es que hay una cámara ahí Y tengo un perdigón Sí, uno justo Vale A ver, hay cositas ¿Sabíais que se está librando una guerra? Si no haces un correcto mantenimiento de esos Big Daddies Se liquidan esos R-34 como si fueran caramelos Los matones de Atlas nos atacan constantemente Y con dos mecánicos muertos esta semana Tenemos que controlar los costes Si quisiera tratar con aficionados Me habría quedado en tierra firme Tengo dinero para piratearla Sí No, porque no quiero alertar Vale 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 Vale, no Este es de cambio A ver Ya estamos con estos Hijo puta Por mí que aparecieras encima del agua Ibas a hacer un favor tremendo Cada vez nos vamos encontrando más cadáveres Mala señal No me fastidies Aquí algo pasó Verás tú Qué malo que los parió me cago en la leche que susto vale 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 yo me supuse que iba a pasar algo pero que esos asquerosos mira aquí tenemos vale la escopeta tamaño de cargadora, aumentar daño no vale que susto casi disparo a la chiquilla de verdad eh casi me cargo a la niña yo una asesina tiene gracia podría haber seguido la corriente supongo recombinarme y olvidar yo creía realmente en este lugar creía en Ryan pero cuando se puso difícil Ryan no creyó en Raptor no creyó en la gran cadena creyó en el poder y ahora este lugar está acabado y he perdido a mi niña peor que eso es una de esas cosas así que soy una asesina bueno solamente hay una forma de saberlo vale a ver vale a ver vale listo y aquí vamos a finalizar el episodio de hoy intentaremos llegar a Ryan que es nuestro cometido ahora mismo así que nada muchas gracias por ver el episodio y hasta pronto ¡Gracias!